¡Jacinto! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, dígame! ¡Apúrate, que ya no tarda en llegar el nuevo presidente del CEN! ¡Ah, sí! ¡Oiga! ¿Y siempre quién ganó la elección interna? ¡Ah, sí serás! ¿No ves que fue el único candidato? ¡Mmm! ¡Y como quiera estuvo reñida! ¡Ay, mira, ya cállate y ponte a trabajar, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Que tenemos que tener todo listo! ¡Sí! ¿Tienes el kit de bienvenida? ¡Ah, sí, mire, aquí lo traigo, aquí está! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Ahí viene! Recuerda, tú no abras la bocota, eh! ¡Está bien trataré! ¡Bienvenido, señor! Gracias, no se hubieran molestado, eh! ¡No, no, no es ninguna molestia, señor! De hecho, tenemos preparado para usted un kit de bienvenida para la labor que tiene por delante. ¡Áble, dáselo! ¿Quién, yo? ¡Aquí está, eh! ¡Ah, muchas gracias! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Este idiota lo está regando, hombre! ¡Que no, sí! ¡Que lo abra! ¡Trae una cinta adhesiva y unas grapas! ¡Ay, discúlpelo! ¿Qué hace su penco? ¡También trae un resistol, pegamento industrial! ¡Ah, muchas gracias! ¿Pero para qué es todo esto, eh? ¡Ay, pues para ver si usted puede pegar los pedazos! ¡Miren nomás cómo dejaron el partido! ¡Miren nomás, miren! ¡Fue idea de él! ¡De veras! ¡Es que ya no hay control, hombre! ¡No, no hay control, ni hay nada! ¡Te digo, nada! ¡Nos dejaron en la calle! ¡No, hombre! ¡Usted no se enteró de nada, oye! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, si tiene que enterarse! ¡Cállate! ¡El partido tiene que saber cómo van a estar las juntas!